El OtroMiniBeats.com Yo, Madrid, 2012 Hija de la gran puta Tras comer tu papo Esto me sabe a poco Que vuelva el invierno, que no me seca el tabaco Opeco, chico O me vuelvo loco ¿Ves? Antes de que pestañee me lo estaco Me coloco, así va el juego de la droga Tan ciego que no llego a ver Dónde está la pega Niña, acabarás llevando toga Defendiéndome en un tribunal por las mierdas que haga Mi inocencia sufrió palizas En la escuela Lo dejo todo en manos del destino y no mejora Tiene impotencia ver como el porro se vuela Como pasan los años Como pesan las horas Cuando hay de cosas que no hicisteis a la cara Uy, si es lluvia, me baja la gota Fumo ice 6 AM a mi derecha, el quita miedo No funciona porque Goncho va a 200 con la space Tus colabos son pa' váter esos cubos Mil letras pa' la peña que se mata los lavabos Dice la vieja Que un clavo saca otro clavo Y yo busco un clavo que la chupe y que se le parezca Sale fresca Carmin, camin de tirantes El viento hace caer suave, lento, insinuantes Pienso en clavarte los dientes Voy harta hasta que pote Lo que solíamos hacer antes Mi amor zorra es una flor que no riega Mis hijos en potencia al manjar que a veces tragas Mi corazón bombeando las heridas Mientras aquí escriban primo por el rap Bueno, no pagas Mientras aquí escriban primero